Bueno, vamos a empezar este podcast, señores Las Más Perras El verdadero desorden Estamos bien contentos De reanudar con ustedes Lo que es este espacio que yo sé que a muchos les gustaba Así que estamos aquí para ustedes Suscríbanse, recuerden Denle a la campanita Y ahí les va a llegar ese contenido exclusivo Siempre que suba, usted se va a enterar Las Más Perras revalidando Katie Un aplauso por favor Uy, carona El bebé Sauro Luiz Y tenemos a una perra nueva La Pequi Conocida en el bajo mundo como la Pequi La Pequi Es una perrita Estamos calentando con estos perros aquí Porque las vamos a pasar bien chéveres Y hay hasta, yo estoy sin voz Pero como quiera eso no nos va a privar No nos va a privar de nada ¿Qué te tragaste? No, me falta, falta de Lo que le falta es tragar para curarse Estamos buenas en eso de medicarnos Oye, pero la vamos a pasar súper bien Tenemos un jueguito Y calentar aquí Este mes de amor y la amistad Yo creo que esto es algo que se celebra todos los días Suena clichoso Pero durante estos días Vamos a estar hablando de estos temitas así bien interesantes Que a todos nos tocan el amor y el desamor Pero Quisieron en San Valentín Porque aquí hay diferentes Perspectivas De lo que pasó en San Valentín Yo creo que todo ha cambiado hoy día Ya la gente Mucha gente ya no sale a cenar Otros salen a cenar Aquí tenemos diferentes perspectivas Porque tenemos una que está despechada Se acaba de dejar Tenemos otra que está Que no se sabe No seamos en su estatus En este momento Su estatus civil ¿Cuál es? Con Dios Y a rayo Yo sola estoy Estoy con Dios Está teniendo el batallón de la vida Está duroso Carola que lleva soltera Como cuántos años, nena Pero de hacer Ni llevo Ya llevo Llevo unos añitos No me humilles No me humilles No jamás es la vida Eso no es humillación Tú te suena porque quieres Porque no es que faltan Pero hay que elegir bien Ganado hay Si yo fuera que era sexuario Estaría casado contigo Cabrona Ahí Vas a ser mi amiga Tú no sabes todas las cosas Que este macho te haría Yo creo que te haría el pelo Las uñas Te decoro el árbol Cabrona Te limpio el baño Te limpio todo Y te decora y todo Y yo bien feliz Bien feliz Exacto ¿Y qué yo estoy diciendo? El estatus civil de cada uno El estatus Y tú No, yo estoy Bueno, me caso ahora en octubre Te casas, marita Sí, cabrona Felizmente comprometido, Dili Te casas Sí, puta Vamos todas para allá Hay que grabar eso Hay que grabar eso Estamos invitadas No, es tu lista Claro Pero hello Invítame Que te he conocido Y me invita Está cabrón Te he conocido Y me invita Si me pagas dos o tres tragos Cabrona, yo te invito Así es como me ganas Nada, nada ¿Y cómo estuvo ese San Valentín? Tú que llevas emparejado Ocho años Pues mira, Juan y yo Nuestro San Valentín siempre Nosotros celebramos el amor Todo el tiempo Nuestro San Valentín Llegó de trabajar Yo estaba en casa Me envió flores Todo el día Todo el día Todo el día Me estuvieron llegando Flores a casa Ay, qué romántico De verdad Y chocolates Y le entregaste el capullo Luego No, no, no Nosotros No No entregué el capullo Es un día normal Para nosotros Simplemente nos damos Uno que otro detalle Por ejemplo Hoy Fue que yo le hice llegar A la oficina El arreglo Ok Pero tú vienes Tú vienes haciéndole cositas Al doctor Desde hace semanas atrás Exacto Desde que empezó febrero Él le está haciendo cositas Porque yo decidí Que como que Yo iba a comenzar A darle detalles Desde que comenzó febrero Febrero Ok Y entonces pues Le hice una cena Después le compré Algo que él quería Después le compré Otra cosa que él quería Y el día de ayer Yo no le di nada Se lo di hoy Se lo envié hoy Ok Y entonces faltan otras cositas Porque hasta que saca el febrero O sea, tú me educaste Que el día del amor Realmente es todos los días Claro El día del amor Comercializado No le enviaste nada Sí, sí, sí De hecho nosotros Hemos hablado de como que Mirad No es necesario Gastar tanto dinero En cosas Si no Si no lo tienes O si O si no te sale Claro Es verdad Nosotros somos felices En nuestra casa Las acciones Y la compañía Eso dicen mucho más allá Una mujer Se acaba de dejar despechada No, no estoy despechada ¿No estás despechada? No Porque eso fue en noviembre En noviembre Pero fue una relación bonita Que tú le tenías fe Que la querías formalizar So, hay un poquito De resentimiento Aún Estando este día De San Valentín Sí, mano Yo Esa relación Duró casi dos años Digo, de la manera En que terminó ¿No? Ajá Sí No Es curioso Porque te acuerdas Que hicimos la entrevista De Auténtica Ajá Y fue la primera vez Que yo hablé públicamente De esta persona Con la que yo convivía Y de hecho Me sacaste hasta el nombre Y yo digo Como Un mes o dos meses después O sea Que no te sale Lo que tú dices Cabrón No No, exacto Como que después Que lo hago público Menciono el nombre La gente Pues el que sabe, sabe Pero que lo haga público Y decir sí Tengo una relación Formal con esta persona Vivimos juntos Y que se haya terminado Pero más allá De un despecho Cuando algo termina Y no es por ti Pues uno no pierde realmente Y yo vengo de pasar Una situación Que de hecho El 16 de febrero Ya tengo un año De mi accidente Y yo casi me muero Y esa fue la prueba Más difícil Que me tocó El año pasado Y fue la primera Cosita Cuando esa persona Pues no estuvo De la manera Que yo quería Entonces cuando La relación termina Es como que Ya yo tenía Un preámbulo Ya yo tenía Una antesala De que eso No iba a funcionar Solamente que Que lo tuvimos Con la psicóloga Nosotros idealizamos Mucho a la persona La ponemos en un pedestal Pero simplemente Pues no funciona Y cuando no funciona Hay que soltarlo Con amor Con cariño No con falta de respeto No hablando mal De la persona Aunque se lo merezca ¿Verdad? O aunque la relación Aunque lo que te haya hecho No Echa pero esto Esto no lo decías En noviembre No No Yo en realidad Mando para el carajo Te digo eso Que realmente Uno tiene su proceso Es completamente natural Tú tuviste una ruptura Por una infidelidad Y obviamente Uno guarda coraje Uno guarda resentimiento Tú lo diste todo Estaba Te veías muy enamorada Sí lo estaba Demasiado De hecho yo me proyecté Con esa persona Lo dije Como que yo decía Lo del compromiso Nosotros fuimos Y le hiciste en saber Hasta en cierto modo Que querías comprometerte Formalmente con él Sí Sí de hecho Yo me Yo Idealicé a esa persona Hasta siendo el padre De mis hijos ¿Sabes? Pensando en Si yo fuera mamá Pero terminó No de la manera Que hubiese querido Le Tengo mucho ¿Qué te digo? El día de San Valentín Pues fui al concierto De Julieta Venea Con una amiga Este Y La pasé bien Tú sabes ¿Qué haces para botar el golpe? De seguro Tu historia Puede ayudar a sanar Corazones Mira Yo Tuve una relación Anterior a la de él Donde pasé por muchas situaciones Entonces Tú sabes que cuando se te presenta Una situación Una y otra vez Es para Para que tú aprendas de eso Algo te trae para enseñarte Entiende Entonces cuando se te sigue repitiendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y tú No aprendes Ni quitas Ni modificas Ni cambias Pues El ciclo va a seguir Entonces cuando tú estás pasando Por una situación que es la misma Y tú no te mueves Tú no haces un cambio Pues la cosa se va a seguir repitiendo 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 Entonces por más que duela Por más que sea doloroso Por más que sea morir Yo me Yo tuve un duelo feo Yo tuve mal Pero había que tomar un cambio Había que moverse Y hay que sacudirse Y hay que refugiarse en la familia Leyendo Escuchando audiolibros Canciones en el gimnasio Le metí más duro al gimnasio Este Me puse más para mí Y ahora vengo con mi podcast otra vez Que lo tenía abandonado Este Para ti hay un saco de guineo Para ti hay dos Para ti hay cinco Y para ti Lo estoy considerando Si para mí hay cinco Para esta cabrona Hay como diez Estoy considerando Porque esta niña aquí Me hizo algo Ustedes no tienen idea De que antes de que comenzara A grabar la cámara Estas dos perras Que han empezado a pelear Parecían dos perras Enfractadas Pero literal Nosotros aquí Ok Y es que Para que el chiste No se quede interno Katie Entrevistó a Becky Y una vez la entrevistó Becky le hizo una petición Mira Por favor Tú puedes borrar Estar parte Porque es que No me sentí muy segura En esa parte O lo que sea Aunque ella entendió Que no quería Que ustedes supieran Porque a veces Uno se siente aquí En confianza Y uno habla tantas cosas Y la confianza que tú le diste Ella se sintió bien Y cómoda Entonces Te dijo unas cosas Que después cuando ella salió Por la puerta A mí me ha pasado Mil veces en el podcast Me pasó con ella también No, nosotras hablamos Pero la verdad Perdón Es que A mí me gusta Que la gente se sienta cómoda Y que cuando se sienten ahí Yo no persigo la controversia Si pasó, pasó Pero que la persona Se sienta cómoda Es lo más importante Que fue lo que hiciste tú Cuando ella te dio la petición Necesito que borres tal cosa Pues tú hiciste lo propio Pero después ella te dijo ¿Qué? Ella dijo Bórrate tal cosa Bórrate tal cosa Lo borro Me dice Dame hombre Y no la saques Y yo tenía Todo mi equipo detrás de ella Mira que La entrevista ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Tengo en los mensajes Te voy a confrontar aquí Como que si tú no eres mi amiga No te conozco Y la vaina se fue De que yo te aviso ¿Cuándo? Quita tal cosa O sea Perdí mi tiempo contigo Puse mi equipo A trabajar para ti A trabajar en tu entrevista A editarla Después me dice Yo te aviso ¿Cuándo? Y después ¿Cuándo es? Que le diste una entrevista Molusco Que a mí no me era el guay Que se la haya dado a él Me la diste a mí primero Cuando tú estabas Ay déjame aclarar Era cuando la situación Tuya personal Con el tema De tu relación pasada Estaba pues Un tema bastante Y yo quise como que Ser un foco de Men vamos a darle a la gente Lo que la gente quiere saber Y yo dije Coño Esta tip es mi amiga Esta tip es mi amiga Porque sabe que nos conocemos Tuvimos un negocio juntas En un negocio juntas Y después me pone a gatillar Bien cabrón Y después me dice Yo te aviso Y la vaina es que Se le dita molusco Y la entrevista a mí No me dejaste sacarla Y eso es un fuerte respeto Así fue Es sucia Así no fue Claro Entonces tú tienes que Te respetar Este es mi momento de hablar Cada 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 historia Tiene a su lado La realidad es que Para empezar Primero para yo sentarme A un podcast Yo tengo que sentirme Cómoda con la persona Porque a mí me han invitado A muchas cosas Y yo no voy a todo Eso es un dato importante Quiere decir Que me senté contigo No precisamente Quiere decir Que me senté contigo Porque me sentía cómoda Contigo Me gusta lo que tú haces Yo te respeto Como colega de trabajo Me gusta lo que tú haces Y yo dije Coño Está chévere Sentarme con Katie Ahora bien Todo el mundo sabe Que Katie tiene una línea Una línea diferente Epicosa En la entrevista Se hablaron de muchos temas También estaba pasando Mi situación personal Me senté a hablar con ella Y luego Que de hecho Eso fue para lo de Juanma Ajá Por ese tiempo Yo empecé a trabajar Con alguien también Que está pendiente A las cosas Que yo estoy haciendo Lo que me aconseja Lo que debo Lo que no debo Y en ese momento Yo me senté con Katie Dije muchísimas cosas Por lo mismo De la confianza De estar allí Chilling con ella Después Cuando estoy hablando Con otra persona Me dice Concha De esto Tal vez Ahora Hablarlo Unas cosas Y yo pues Me comunicó O sea Tu equipo te dirigió Y te dijo Esto no debe ser Una persona Aparte de mi equipo De trabajo Correcto Me dijo Pienso que aquí Deben esto Lo otro Yo lo analicé Y se lo comunicó A ella Ella quiere decir Que yo la mandé A casa de esa entrevista Tengo unos mensajes Y mi equipo de trabajo También Tú puedes tener los mensajes Me estás diciendo Que soy mentirosa No mi amor Te estoy diciendo Que tú tienes en tu cabeza No en mi cabeza No lo que fue Pero me vas a hablar En el celular No que le estoy aclarando Tienes que dejarme hablar No que tengo fax Tienes que dejarme hablar Tienes solas conversaciones A nosotras Eso está perfecto Tú puedes tener Las pruebas del mundazo Ahora bien Tú le estás Le estás llevando Un mensaje No este es mi tono Mi amor Ok Le estás llevando A las personas Le estás llevando A las personas Algo erróneo Cuando estás diciendo Que te dejé arrollar Y después hice lo del molusco En realidad El timing No fue así Después sí Yo hice una entrevista Con el molusco Pero lo de que iré al molusco No tiene nada que ver Fácilmente yo podía Hacer tu podcast Y porque no lo hicimos Después No lo preguntamos Pues yo te estoy diciendo Hace rato Vamos a hacer algo nuevo Pero ella no descansa Señora Ella está dolida No Esto lo estamos hablando Desde antes Las cámaras Se encendieron Porque ella me estaba ¿Cómo se hace los textos? Angelita es un tema Y tú como creadora De contenido Sabes que esto es Esto es serio Aquí tenemos gente Que trabaja Que está con nosotros Que nos está dando su tiempo Entonces si tú me pones a mí A trabajar en un contenido Y me pones a gatear Y me dice No lo saques Y yo te aviso Y vamos a hacerlo otra vez Si tú tienes palabra Y tú tienes compromiso Y tú respetas mi tiempo Y tú sabes que la cosa no salió Tú lo que haces es que me dices Moluco dame un break Y yo te doy lo tuyo ahora Pero vamos Yo tengo un compromiso Con Katie Y me da la entrevista a mí Y la sacamos No hace lo que hiciste Como creadora de contenido Así como tú dices Que conoces del tema También sabes que te querías Buscar los views Todo el mundo 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 Para que lo hacemos Para que lo hacemos Para que lo hacemos Para que lo hacemos Exacto Para que lo hacemos Como ustedes saben Ella misma lo está reafirmando Pero es que es obvio corazón Cada creador de contenido Trabaja por buscarse sus vistas Y sus cosas Por eso ella está tan Ella recalca Que yo se odia al molusco Hasta la otra Una cosa no tiene que ver No la palabra corazón Y estos son códigos No De palabras Yo también También he producido podcast También he tenido Y me ha pasado Que han llegado invitados Y que de repente Porque así mismo Los dos lados Hay que ser empáticos Yo si estoy produciendo Un podcast Claro Me va a molestar Que yo esté aquí Una hora Entrevistando a ti Y después tú salgas por la puerta Y no resulte Pero cosas pasan también Del otro lado Y yo estaba pasando Una situación difícil En ese momento entendí Que hablé unas cosas Que era mejor Sentarte allí No Se acabó ¿Van a ser las pases O no van a ser las pases? Un beso Un beso Para que te busque los views Dale Un beso Primero que todo ¿Quién tiene un programa Ahora mismo de YouTube Tú o yo? No, no, no Pero de tú y yo Estamos hablando De tú y yo Porque los programas Son para buscar ser views Ninguna, ¿no? Para que uno hace el programa Si no es para vivir Bueno, yo creo que esto Se está tornando un poquito complicado Sí Una beso Que querido Que querido Que querido ¿Qué querido? ¿Qué querido? ¿Qué querido? ¿Qué querido? Para que se relaje No, yo me siento relajada Yo me siento relajada Y tú también Pero la tabunga vacilando con el corillo Y el beso ¿Qué pasó? Esto era una cosa que se tenía que decir Beso 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 Chunga La que me tiene que dar el beso ¿Tú fuiste la que fallaste? No, pero ¿Aren la boca? La marca, ve acá ¿Aren el piquín? ¡Sauro, me besauro! Donde tú lo quieras ¡Mua! ¡Juan, no te molestes, Juan! O sea, pero ¿Qué Juan? ¿Qué Juan? ¿Qué Juan? ¿Qué Juan? ¿Qué Juan? Ay, yo me asusté Yo dije, me acaso ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡El niño! ¡El niño! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Juan, soy súper marido! ¡Súper marido! ¡Bes, abuelo! ¡Bes, abuelo! ¡Bes, abuelo! ¡Bes, abuelo! ¡Bes, abuelo! ¡Bes, abuelo! Esto es un vacilón ¡Estoy jodiendo, es jodiendo! ¡Este es el esposito! ¡Bes, abuelo! 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 esto, esto es un cierto y falso para llevar la fiesta en paz van a participar todos, ok, en orden por favor las mujeres siempre quieren sexo más que los hombres ¿cierto o falso? cierto falso cierto falso falso cabrones yo siempre quiero sexo pero yo voy a decir la razón el deseo sexual puede variar ampliamente entre individuos independientemente de su género, cada cual es un mundo aparte señores a lo mejor es más activa sexualmente y el no o viceversa eso es individual es cierto que el tamaño del pene determina la satisfacción sexual de una pareja claro que sí no falso ay me vas a decir que un huevito de esos chiquititos que se pierden ahí uno siente algo uno no siente nada pero es dependiendo de cómo te lo pongan no pero que es que si lo tienes chiquito lo tienes chiquito mami pero no tienes peguito dice que la vagina se ha cobrado el tracero caro 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 no todos no todos bueno yo he tenido huevitos chiquitos que lo que dan son ganas de llorar mi amor y mira hablo la experiencia quien discúlpe y te han sacado huevos grandes no no puedes hacer nada no puedes hacer nada porque te lo tratan de meter y se va para el lado y se va para el lado yo conozco gente adulta que tienen esos huevitos mirad así chiquititos chiquititos pero miren es completamente falso viste porque la satisfacción sexual depende de muchos factores no solamente del tamaño del pene del juego del juego del foreplay de todo y nosotras antiguas dependemos mucho de ese foreplay es una realidad claro pero si tienes el huevito chiquito de verdad de verdad de verdad va a ser chame pero de cuantos centímetros a esta le gusta a mi me gustan normales tampoco me gustan de caballo pero que es un huevo normal para ti hay una bien grande que es normal para ti que es normal para ti eh normal 6 7 con la mano 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 normal con el calendario aquí normal con 8 yo tengo un calendario aquí 8 pulgaditas 8 pulgaditas y tampoco así y grosor grosor normal tampoco creo que es el número con la mano salchichón no el número que una gran anisita el 13 el número que te gusta a ti oh shit yo yo voy por el 1 que no el 1 en serio el 1 o el 13 van a tener que presentar esas imágenes en pantalla yo me voy por el 13 y que el 1 Angie porque son virabas y son cabros y yo agree lo que son virabas te llega mira donde es que es donde tienes tu abuelo me muero y tu pequi enfrentadita pero yo había escuchado realmente que el grosor es lo que realmente importa es la satisfacción de una mujer mi amor lo gordo para que esas paredes este tú sabes estén cubiertas esas paredes así que mi amiga buscate uno gordito siempre y cuando usted sea un caballo y sepa utilizar sus manos y los otros atributos que Dios le dio la lengüita la nariz la barba sí con la naricita tú haces así como que escucha es cierto que tener relaciones sexuales durante la menstruación puede aumentar el riesgo de enfermedades aunque uses protección yo creo que sí entiendo que sí yo también nunca lo pero sí nunca he caído pues es falso es falso porque si se practica sexo seguro el riesgo de enfermedades durante la menstruación es igual que en cualquier otro momento tú supiste no influye en nada tú supiste tú supiste vete cómprate algo es cierto que la eyaculación precoz es siempre un problema médico no siempre no falso 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 definitivo es falso es falso porque la eyaculación precoz puede ser causada por una variedad de factores incluyendo el estrés la ansiedad en muchos casos puede tratarse con sexo sin necesidad de intervención no hay gente que nacieron estrésica que tienen una eyaculación precoz desde que nacieron está brutal qué fuerte qué cabra eres bendito no pero yo creo que hacer un poquito de yoga antes de esos son los que te dicen o masturbar que se masturbe antes ay sí es que no hubiera te tenía tantas ganas yo te tenía tantas ganas bueno pues que se masturbe antes y después vaya otra vez verdad pero no seamos injustas con los hombres porque realmente ellos tienen que tener un control mental brutal es la realidad igual que nosotras no pero nosotras somos distintas pero nosotras somos una máquina recargable mami exacto nosotros aunque terminemos pues podemos pues o sea continuar claro ellos pueden continuar si terminan bueno mami yo no sé ustedes que caro me digan eso está terminan y recargan en el aire esos son los jeos y yo tengo que pasar trabajo y buf de nuevo me conecto mi amor pues esa gente bebe agua y corre seis, cinco millas come lechugas está gordito o está flaco o sea son gente que está mejor comiendo purina lo tiene gordo ay Dios mío se ha puesto bien esto está bien fuerte eso está bien fuerte sí no está rico está rico nos van a hacer arrancando otra vez el canal no pero por qué no 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 esto es educativo esto es educativo estos son temas que todo el mundo habla educativo sigamos con lo falso y cierto es falso como peguenlos en la boca eso es rico mami todavía es falso que la masturbación puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo yo creo que es cierto es falso porque si puede ayudar exacto que es cierto te puede ayudar ok es falso que la masturbación puede ayudar a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo es cierto o es falso bueno ayuda a mejorar no sé cómo por eso pues es falso porque dice es falso que ayuda pues entonces sí es falso es falso no chocha no entiendo no entendí no entendí o sea ayuda porque por ejemplo a veces yo me siento bien cabrón de carga y me siento malgrado y me acuesto a dormir no porque la cosa que te estás preguntando si es falso o es cierto tú tienes que estar activo para saber que va a contestar eso es cierto pues me hace falta una masturbación para entonces recalcar yo hice dos esta mañana me quedan dos para terminar la noche tú te ves que eres intensa sexualmente yo sí corazón yo sí yo sí como intensa y como insaciable pero tú te masturbas como cuatro veces al día o sea dos y dos no como cuatro en verdad eso dependiendo del mood como de cómo me levante pero sí pero todos los días puede ser sí todos los días está bien eso es inhumable eso es rico eso es rico tengo mi amor pero es que está huertando casado está más está más hay días que uno está que quiere ah no mi amor yo soy desestresada pero es que aunque estés casado casada tú puedes masturbarte sin tu pareja obvio claro y tú no lo intensitas tú no lo intensitas completamente saludable masturbarse aunque tengas pareja y tú ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? hoy a mí a mí me encanta hacerlo honesto yo no necesito masturbarme yo con las pestañas ya con las pestañas le voy a hacer ese chiste le voy a hacer ese chiste escuchen esto yo les digo a ustedes yo les digo a ustedes no importa no aquí no hay chistes aquí todo lo que sea la gente tiene que entenderlo ok porque entonces se queda un chiste interno y no funciona las veré a todas buscando más cabras esta es la única cabra que yo conozco en mi vida ¿verdad? de repente hay muchas personas que están ahí que les pasa tiene que haber yo estoy bien mordida porque a mí eso no me pasa ¿qué? esta mujer esta mujer ella tiene un orgasmo poniéndose este mascara ella se pone mascara y cuando está haciéndose así en los pelitos la excita tanto que tiene un orgasmo no wey no wey no te crees yo no necesito ¿cómo? y después no quiere un huevo chiquito no lo necesito no quiere un huevo chiquito ¿en serio? eso es de verdad pero en serio tú te haces y te vienes contradictorio pero de verdad poniértela más cara sin tenerme que tocar ni nada yo maquillándome la persona es una zona erógena para ella ¿no? pero no es siempre no eso tú lo controlas ajá no lo controla un carajo no lo controla me pasa de dos maneras poniéndome la más cara y cuando tengo prisa la adrenalina de la prisa de que estoy estoy tarde se puede venir siempre estoy tarde no me pasa se puede venir loca pero de la nada pero de verdad ay espérate que después de estos temas me he quedado yo con este huevo acá atrás pero tú sientes una emoción tú sientes algo bajando simplemente lo siento como si me estuvieran tocando ahí abajo alguien y no me está tocando nadie estoy tocándome yo las pestañas y es cosa rara yo nunca vi cosas o sea que cada vez que tú te estás poniendo tus vainas tú estás ay que rico y se levanta de la casa y yo que tan difícil soy Nelly tú con las pestañas de verdad pero no contestaste la pregunta y cuando le haces las pestañas también te no no ya no se puede poner siempre puede haber un lugar a que te pongan pestañas potizas no porque es ponerte es ponerte el pelito ahí no yo es no lo hagas mami que te vienes aquí yo no he contestado la pregunta que le hice ¿cuándo fue la última vez que te maturbaste? hoy hoy ¿de verdad? hoy que la mirada de ella lo dijo todo ahorita fue hoy fue hoy temprano cuando salí de radio pues muy bien está bien se relaja le dije la hora y todo no pero yo yo creo en eso es saludable y mi esposo si lo tiene que hacer yo le he mangado y todo ¿de verdad? ¿y no te sientes mal? no no me molesta porque yo lo hago no claro pero la idea es que te llame no mi amor ese es su momento con él ¿y tú lo dejas ver porno? ¿tú lo dejas ver porno? no vemos porno fíjate yo no sé si él lo ve solo pero no yo siento que la mayoría de los hombres se cierran solo a ver porno y se masturban yo tengo recuerdos memoria yo tuve una pareja ustedes no saben qué es porque no todas han sido públicas yo tenía una pareja que yo pienso que tenía una enfermedad o sea estaba adicto adicto a la pornografía pero de una manera bien loca ¿cómo? excesiva pero todos los días a todas horas por ejemplo normalmente si tú tienes una pareja y tienes relaciones sexuales y se complacen pues debería ser lo mínimo ¿no? o esa temporada que no tienen sexo pues esa persona era todo el tiempo y se escondía entonces ahí nosotros empezamos a tener muchos problemas por la pornografía eso eso causa problemas en las parejas yo he tenido que pensar que les ha pasado porque es que te van a pasarse como no llegar y sabes cuál era el problema con esa pareja esa pareja cuando yo inicié con esa relación a mí me gustaba ver pornografía pero yo veía de mujeres y yo tuve esa conversación yo le pregunté yo le dije oye a ti te gusta porque a mí sí entonces yo siento que estamos en confianza y yo te estoy diciendo que sí que yo lo veo y que yo en mi tiempo sola me masturbo y esa persona en ese momento que estuvo esa conversación me dijo ay de verdad que a mí nunca eso como que me ha llamado la atención de la manera en que se pintó era como que no le gustaba ni de toda la vida ni nada era como nada y de repente pasamos a de que a una persona no le gustaba nada y yo me encontraba yo una vez estaba así fue yo estaba durmiendo dos o tres de la mañana me dieron ganas de orinar y cuando abro los ojos la persona no estaba en la cama yo adiós y estaba escondido en el baño viendo un video y haciéndolo y ahí así empezó de repente y te molestó es que cuando uno está en la casa es como que ok yo estoy aquí si yo no estoy y llegué y te vi pues fine o yo tengo sueño creo que empezaba a tener muchos problemas por eso porque de cierto modo hasta me daba inseguridad también porque tú decías yo no soy suficiente es porque el hijo desde un principio que no le gustaba eso no me gustó no me gustó que te pintes del que no te gusta y ahora resulta ser que tú necesitas verlo todos los días todo el tiempo cada minuto entonces también era como una yo me cuestionaba y decía pero si yo estoy aquí y yo quiero tener relaciones porque tú tienes que irte a ver la otra esta ajá y diantre te digo que muchos problemas también como algo yo estoy conmigo en mi momento terminé y ya o sea no tengo que que entrarnos y entrar en la satisfacción de que a lo mejor me cojo una hora más estando contigo ellos lo ven así como que me quiero satisfacer un momento y ya pienso yo sí como que es algo rápido ajá pero ya definitivamente eso era un una situación de adicción sí estaba adicto a eso ok cierto que la masturbación puede liberar endorfinas y otros neurotransmisores que ayudan a reducir el estrés y promover una sensación de bienestar así que esa es completamente cierta cierto sí eh que ustedes sienten que es como un tabú en una relación o sea algo que no harían ah que no haría que no harían o un tabú o sea algo que no harían en una relación las relaciones abiertas eso tú dices o sea que tú no harías con tu pareja no yo haría de todo yo no traería a otra persona exacto yo tampoco porque es mío puedo hacerlo con alguien que no yo no lo quiera para casarme pero alguien que yo quiera para formar una familia no traería una persona con nosotros a tener intimidad ok yo tampoco tú tampoco no acabas de decir que vas a toda cabrón no no pero yo pensaba que era como que en el acto como que pues nos vamos a todas pero por ejemplo atraer a otra persona ¿tú no compartirías a Juan? no que me comparta él a mí no 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 porque los dos tendríamos que estar de acuerdo y si uno está o no está o sea no y ustedes están de acuerdo de relaciones abiertas y eso o no mira que ella no dice que sí bueno si no sé que tú eres Katie yo no creo no yo creo que yo haría cualquier tipo de cosas así open pero con alguien que no tenga un vínculo sentimental pero con alguien que sea que viva conmigo que sea así que tú lo ames y lo quieras para algo formal no de ir a como orgía y vaina así como que no no y tú ahora yo la voy a perder la juguete tú perdías no ay no sé es que irías a tu abajo o no ha hecho tienes una cara de tóxica cabrona no yo soy yo soy celosa eres celosa lo sabemos yo soy bien celosa dime todavía otra cosa que yo no sepa baby yo soy celosita también pero por razón no te ves así ¿verdad que no? no para nada no es que no soy una celosa enpedernida pero si cuando tengo un mismo motivo cuando hay motivo si si yo soy celosa yo era bien celosa que yo haría esta cabrona con pregunta la una dale si ah porque que linda ella la de nosotros cuatro que no haría no yo no compartiría a mi esposo jamás en la vida ¿está hecho? este ¿y qué haría? no sé propóngame propóngame que mira mami que tú con ese gimnasio tú estás buena oye mami vamos a andar por eso mira esta birra esta birra está linda y tal de que está linda está rica birra linda es una mexican lager que está durísima gracias por estar con nosotros hoy de invitados especiales en Burbu TV un momento por favor por favor que nos auspicie Peggy pero no respondiste nunca respondí verdad yo pienso que tú si te irías a toa no mira si tienes carita de que sí de que compre les voy a decir la verdad si yo cuando yo me enamoro cuando yo estoy enamorada enamorada yo no miro para para ningún lado o sea cuando yo me entrego me entrego pero a mí sí me ¿cuánto te dura ese amor? la risa de esta no mata ay Dios mío mano me interrumpe la la línea la línea a mí sí yo soy un poquito más open escuchándolo a todos ustedes pero es más bien mental yo creo que mentalmente me gusta el morbo de imaginarme muchas cosas pero tal vez no que pasen ah ya 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 tú eres imagina por ejemplo si estoy con alguien me gusta ay no puedo seguir hablando dile 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 tú estás sola loca o tú estás con Wander con Dios eso quiere decir que estás con alguien sí claro obvio me muero se dejaron si me ven tocando mucho la camisa toda la entrevista esa bro se te sale ya yo le puedo dibujar el pezón en un pacote está con Chris Wander sí o no 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 sé lo que el pezón se lo dibujo así ayye está con Chris Wander sí o no esto no es una entrevista y qué es esto more esto es una entrevista compartir la más peña pero estás sola digo hay un océano de pretendientes por ahí no siempre están los pretendientes pero estoy con Dios yo te vi en un pari con un artista con quien haría la pena está pensando en el problema cabrona esta será inventa esta tengan cuidado con Katie no mi amor tú sabes que no no mirad fuera de broma vamos a lo que vamos estás con el honor ese carro prendido arranca chicas ponte serias estamos hablando de lo que hacemos ¿verdad? con las parejas entonces pues sí me gusta a esta le gusta la chispa y no contesta el morbo de imaginarme algunas cositas o decirle pasar algunas cositas la imaginación la imaginación la usamos todo eso es pendeja pero no llegaron a consumir ok yo quiero esto se llama especulando el tamaño ya que estamos groovy en este este episodio lo vamos a hacer y aquí todos participan uno a uno va a ir sacando un nombre de una figura pública que va a estar aquí entonces van a enseñar el nombre a la cámara y ustedes mismos van a decir como ustedes se imaginan que esa persona esa persona ¿verdad? tiene el miembro que esa palabra tiene el ripio vamos a perder la monetización van a decir metro regular o dotado o super dotado hasta la V o podemos decir ripio el ripio el huevo no 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 pero ella está hablando de los tamaños como nos vamos a referir como Pequi dijo miembro pues para que no lo diga miembro ripio que como tú dirías bulbu la más solca ok yo voy a coger el mío yo voy a coger el mío porque yo voy a jugar para que no sientan que yo los estoy clavando si no mire marica cabrona no mire que tú eres sucia escogí uno vas a coger uno lo mire todavía ay yo quisiera una específica eso es el que te toque lo puedes decir ahorita si no te sale si no ahorita no lo veas cabrona todavía qué rayos específico me salió uno ya saben que es micro regular dotado o super dotado me salió seguro ay mira que me salió ok rompo yo para que se sientan bien eso no lo puedo contestar yo ok bueno a mí miren quién me salió mi puñeta miren quién me salió aquí Rubén Sánchez ay mi madre bueno yo no voy a decir que si micro dotado super dotado o regular yo yo me lo imagino que tiene las bolas largas y canosas pero ahí el huevo y sin circo y el huevo pero ahí el huevo y sin circo y promedio 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 sin circo tu imaginación tú a lo que era tu imaginación porque pasa en un lugar de productor ¿no es tu primero? ¿voy yo? sí ay yo tengo la respuesta contundente pero ¿quién es? enseña enseña no no porque lo conozco ojo espérate que esta mete un problema a quien sea de hecho es mi artista favorito enséñalo me tocó mi artista favorito que ojo nunca he estado con él íntimamente pero según sus canciones me tocó Arcángel yo siento que Arcángel así de chiquito a él lo dice en sus canciones sí él siempre está hablando de él es que él tiene esa fama hemos escuchado eso de él el tercer brazo claro siento que Arca tiene potencial ¿y la bola tiene potencial? recogida 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 ¿ya es poli largo como Ruben? no no manguera con respeto esta es la imaginación mía que es una puerca bueno pues mira a mí me tocó a mí me tocó a mí me tocó Juanma López Juanma López pero lo bueno es que vamos a confirmar qué es esto vamos a confirmar tú qué sucia ¿dónde está el productor de este programa? todas las que habían y yo oigo de esa cámara perdón tienes que tocarme a mí y después de esta guerra muchachos no bueno yo creo que Juanma mira Juanma a mí me da carita con que no tiene esa incuncisión confírmalo ¿tiene? no ella dijo que no con la mirada tú puedes hacer que lo conoces ok pues voy bien no tiene bolita grande tiene como una bolista bolística un nivel como una bellota como una bellota como una eso es chiclán eso es chiclán a mí me luce como que tiene una bola ok yo no sé que era que me gustaba la bolita es chiclán y el tamaño yo no puedo confirmar nada el tamaño como que no es ni muy chiquito ni es muy grande el promedio porque por algo tú estabas ahí y aguantaste todo lo que aguantaste no tiene algo no tiene más que algo more no pero yo aguante cosas que no tiene que aguantar porque necesitaba instros infección ah no fue por el ripio no ok no porque a veces uno se queda con la gente yo tenía que arreglar unas cositas que internas internas mucha terapia mucha terapia a mí realmente me pasa en mi relación que nosotros como mi esposo y yo tenemos un sexo maravilloso porque nos conocemos de tanto tiempo él sabe lo que a mí me encanta y yo sé lo que a él le encanta y lo enciende pues muchas veces terminamos las peleas y la guerrilla y las discusiones ahí y se olvida todo y yo creo que eso no está bien esa fue una de las cosas de preguntarle a a Ibar sí sí a la psicóloga que tú entiendes que eso no está bien no lo está bien ¿por qué? porque se queda en la situación se queda en nada el problema en el aire y no se arregla no se resuelve tú tienes que resolver tu situación y después si tú quieres consumar el acto sexual maravilloso y todavía sigue siendo así sí sí bueno pues le ha funcionado porque es 14 años si me ha funcionado olvídate chichemos pues ok nos queda otra ronda ah no no te ves va Carola dale tú mami porque es que quizás me voten quizás me voten no ay me tocó Rocky de aquí tú una porcadería tú sabes una cosa yo siento que Rocky tiene el huevo grande yo también yo siento que lo tiene largo largo y yo creo que hasta gruesito ay Dios mío yo se escribe como emocionado y yo creo que lo tiene como virado yo sí exacto de lado con la curva con la culpada diferente yo siento que si pregunta le diré que me llame yo siento que yo siento que yo siento que cuando se le para se le va para la izquierda mañana habla eso en el podcast mañana habla eso en el radio que nos no puedo ver el sistema en radio es cierto que lo tiene trimeado trimeadito acicalado acicalado bueno tienen una buena imagen tipística Juanma se acicalaba no Juanma se ve como si estuvo ese regreso bueno no porque ya estuvo ahí bueno me tocó a mí no podemos hablar de los ex Danilo Bouchard ay no yo siento que Danilo es como ay hable duro ¿cuál eran los tamaños? ah los tamaños son micro regular dotado o super dotado yo pienso que lo tiene regular es flaco con su posición y como tiene más bolas que huevo ok pero mamá mi otra ronda ay yo no sé como lo hubiera mirado a la canal mire otra ronda otra ronda rápido claro yo no iba por otra ronda me gustó me gustó me gustó a ver si nos tocan alguien te ponte cámara quien me gusta estar hablando de los huevos de los huevos masculinos por ahí de los huevos ajenos mira acá vamos a hacerle así quien te tocó ay yo voy bulbu pásale a ella bulbu toma ay Dios que me tocó anda ay Dios me tocó uno bueno ay tengo miedo deja ver yo ay no ay no el que me tocó a mi porque una amiga una amiga me dijo como lo tiene una amiga te dijo y tu lo conoces quien te tocó tu trabajaste conmigo quien te tocó Mikey backstage empiezas tu empiezas tu que calor si que marica no pero tu pregunta te presenta ok a mi me tocó gallo de producción ay bendito ay no ese tiene necropelia ese lo que tiene es una chochita mira con el toto que debe tener este tipo con tantas ñoñas que habla ay no se va a hacer 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 que te responda porque él está esperando que nada más mencione su nombre para sumar con todo y falta de respeto yo tengo más bicho que tú te lo aseguro ya yo no voy a ir mencionándote a doña Helen porque así es que así es que le insulta cagándose a la madre de la gente pero eso le joder a loco mami está bendecida acaba de terminar no no pero Dios te bendiga papi tranquilo esto es esto es un podcast vete y ponte a sombrar las pestañas a ver también si te pica es porque ají comiste bueno a mí me tocó un colega Mikey backstage que casi te vas a casar no sé creo que el señor te acompañe si que el señor te acompañe corazón pues fíjate cuando tú tenías una vida de soltero verdad si cuando eras soltero lo va a tirar al medio no 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 yo voy a decir como tú sabes y eso fue en el 1902 Belice en el 1903 no 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 es que porque hacen estas cosas porque yo debería callarme lo que voy a decir pero como yo soy una mujer real cuenta que todos queremos saber no 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 yo no sé que él es que él es una maquinita en la cama no pero no estamos hablando de maquinita estamos hablando de de como la chiquita el tamaño es el tamaño promedio el tamaño promedio si no le pedí detalle del ripio porque en verdad Mikey es pana no me interesa saber como lo tiene pero para mi perspectiva según lo que estamos adivinando aquí yo siento que Mikey tiene un tamañito bien no tiene circo no tiene circuncisión ay mire pero que le pasa a estos hombres yo no no yo siento soy yo pero por qué aquí no están sin eso a mí me gustan con a mí me gustan con pues pero están diciendo que te gustan con la capota sí que tengan todo ay pero porque eso depende de la edad ¿no? hay unos hombres mamía yo tengo 30 casi que depende de edad que casi casi todos la mayoría de los hombres adultos de cierta edad no la tienen y los más chamaquitos la tienen a mí me gusta sin circuncisión que tenga su pellejo a mí me gusta sin pero sin a mí con circuncisión con la circupero ay sí pero he tenido llegué a tener buenas experiencias con la capota puesta también sí eso depende de la persona realmente ok ajá ok le toca a esta no me toca a mí me toca a mí ok a mí me tocó chente y drash ay yo siento que chente lo tiene como es dotadito pelú lo tiene pelú tiene 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 trenza en la el cabrón tiene circuncisión tiene yo creo que tiene la cabeza grande unos detalles de collera y todo ay cabrón nosotros hemos botado la bola esto es un preámbulo de lo que va a estar pasando esto es un calentamiento pasándola bien divirtiéndonos aquí en las más perras y recuerden suscribirse darle a la campanita para que cada vez que llegue un contenido nuevo usted lo tenga y estamos toda la semana vamos a estar en burbu tv el shot viene el shot no mami no te libraste vamos todos a la gente por lo bueno y por lo mejor que viene salud por el beso porque el amor es la fuerza que realmente corre el mundo no matter what para arriba para abajo ¿cudiópiló? oh ya rico uy mmm